Un corrimiento de tierras en una mina de oro ilegal en Indonesia dejó al menos una quincena de muertos. El Departamento de Gestión de Catástrofes de la provincia de Sumatra Occidental informó también que los rescatistas buscaban a otra veintena de personas desaparecidas. Esta situación es muy difícil porque el lugar está a cuatro horas a pie del pueblo más cercano y la ruta implica caminar a través de bosques y cruzar ríos. La logística también es difícil, ya que es probable que no haya suministros disponibles en el lugar, lo que significa que los equipos de rescate deben traer todos los suministros necesarios desde el exterior. Según las autoridades del distrito de Solok, la mina había sido abandonada y estaba siendo explotada de forma ilegal. En el sureste asiático es frecuente que los habitantes se adentren en minas abandonadas si las exploten de forma irregular en busca de oro, pese a no contar con los equipos de seguridad adecuados. Gracias. 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 Gracias.